Trabajen y dejen tanta peleadera, columna, Luis Alfonso Colmenares Rodríguez. La tensión institucional ha llegado a un punto crítico en los últimos días, tras la polémica pelea de egos entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general, Francisco Barmosa. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI, dos altos funcionarios del Estado se comporten como niños peleándose por un juguete. Es una muestra de la falta de responsabilidad y madurez que existen algunos líderes de todos los niveles de la clase política del país. Dicha confrontación ha dejado mucho que sea en cuanto al diálogo constructivo respetuoso que debería primar en una sociedad democrática. La actitud del presidente al llamarle jefe al fiscal no solo es inapropiada, sino que además sugiere una falta de respeto hacia las instituciones del país y las personas que trabajan. Por su parte, la respuesta del fiscal Barbosa al llamar presidente Petro dictador no solo es igualmente inapropiada, sino que además evidencia un exceso de emotividad que no debería tener cabida en la justicia y la investigación objetiva del caso. Es importante que los altos mandos del país se enfoquen en descalificar a sus contrapartes en lugar de trabajar juntos para encontrar soluciones y avanzar en los temas importantes para el bienestar de la sociedad. En lugar de gastar energías en insultos y provocaciones, podrían enfocarse en promover un diálogo constructivo respetando el avance de las investigaciones. Basta ya de peleas de egos y confrontaciones absurdas entre líderes del país. Es hora de que se pongan a trabajar en serio por el bien de Colombia. La discusión entre el presidente y el fiscal es una muestra clara de la falta de respeto y tolerancia en la esfera pública y un ejemplo más de la polarización política que vive Colombia en estos momentos. Pero ahora es especialmente preocupante que el presidente Petro parezca estar buscando provocar la irascibilidad del fiscal Barbosa para que sea recusado en las investigaciones que se llevan a cabo contra su hijo. Esta actitud es totalmente una propiedad de reflejo, una falta de compromiso con la justicia y la legalidad. Y en tal sentido, hay razones para pensarlo porque ya fue radicada la recusación en la Corte Suprema de Justicia por parte de los abogados defensores de Nicolás Petro. Y nada de raro tendría que en el mismo sentido aparezca el hermano del presidente reclamando lo mismo. El fiscal Barbosa no es el que los investiga y, en una sociedad democrática, todas las personas, independientemente de su cargo o estatus, deben estar sujetos a las leyes e investigaciones objetivas. La imponidad y el nepotismo solo debilitan las instituciones del país y ponen en peligro la confianza de la sociedad en ellas. Además de los fiscales conocedores de las investigaciones, son autónomos, que demuestran el camino que va llevando a todas esas situaciones que tanto el presidente Petro como el fiscal Barbosa se equivocaron y están poniendo en riesgo la estabilidad institucional del país. La falta de diálogo y el lenguaje agresivo y ofensivo son síntomas de una sociedad enferma que necesita de líderes políticos capaces de establecer fuentes de comunicación y encontrar soluciones a los problemas que afectan a todos los ciudadanos. Los líderes tienen una inmensa responsabilidad en la lucha contra la corrupción y la imponidad en Colombia. Sin embargo, sus egos y diferencias personales están obstaculizando el avance en la construcción de un país más justo y equitativo. El presidente Petro y el fiscal Barbosa deben comprender que en su trabajo no se trata de mostrar quién tiene más poder o influencia, sino promover juntos la construcción de un futuro mejor para todos los colombianos. El fiscal es eficiente en la medida en que reduzca la impunidad y no convierte el vencimiento de términos en una política institucional. Por su parte, el presidente hace más por el país dedicándose, junto con su equipo de gobierno, a tomar las decisiones necesarias para resolver los problemas de la gente. Hasta allá de peleadas, es hora de que juntan con su bebé. Y como lo dijo el filósofo de la Junta, se las dejo ahí.